Bienvenidos y bienvenidas, Orlando Torrecillo de Fincastorrecillo.com Bueno, pues estamos en un vídeo de búsqueda. Atención propietarios, propietarias de locales, de locales, porque estamos buscando un local para una actividad muy especial. Es una actividad de una persona que tiene experiencia en el sector de hostelería porque tiene más locales abiertos y está buscando un local para un tema de gourmet por la zona centro de Miranda o puede ser también una zona que no sea tan céntrica pero que tenga paso de gente. ¿Cómo tiene que ser el local? Pues tiene que tener aproximadamente 100 metros y con una planta más o menos cuadrada. O sea, no tienen que ser los locales con poca fachada que son como un tubo. Esos no le sirven. Luego, el local puede ser que sea un bar ya o un restaurante, en fin, que tenga la licencia de actividad de hostelería o puede ser un local que cumpla normativa para poder tener una licencia de hostelería. Bueno, pues esta persona, que es solvente totalmente, lo está buscando en alquiler, en alquiler conoce una compra o en compra. Todo esto dependiendo del precio, del local, de la zona, etc. Entonces, propietario, propietaria, si usted tiene un local como el que estamos demandando en este vídeo, por favor, contacte en el teléfono que aparece en pantalla o pásese con cita previa por nuestra oficina en la calle Ramón y Cajal 40 y estaremos encantados de ampliar información sobre esta demanda. Un saludo y buen día.